En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Descartada, el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa Vargas, apoyó a los grupos de autodefensa para que ingresen a la meseta purépecha de Michoacán, porque se antepone a gustos y costumbres de la población. Yo creo que por los usos y costumbres de las comunidades, pues estarían un poco celosos a que personas ajenas a su comunidad puedan ingresar. Sin embargo, yo no puedo decirte si las autoridades, porque no lo han hecho, estén a favor o en contra. Yo creo que aquí sería muy importante respetar el uso y costumbre de las comunidades y que ellos propios determinen si es necesario o no. El presidente del municipio, conocido como la capital de la guitarra, dijo que la ola de violencia que se ha recrudecido en la entidad originó el desplome de las ventas de su producto en más de un 30% en los últimos 10 años. Esta situación por la que atraviesa el Estado ha provocado que disminuya mucho la venta de la guitarra, que es la principal actividad en nuestro municipio, y por consecuencia disminuye la generación de empleos. Nosotros tenemos el premio del 30%. Entrevisado en el marco de la gira de trabajo del secretario de Gobernación, Osorio Chong, por ese municipio, Salapa Vargas negó que los habitantes de la meseta Purépecha se vayan a armar para enfrentar a los grupos de autodefensa, ya que dijo que para eso esperan contar con el apoyo de la federación. Desde hace un año, un año y medio, solicitamos el apoyo de justamente la federación para que los militares pudieran estar en una de nuestras comunidades. Ustedes deben de recordar el caso, ante la situación que se dio tuvieron que salir del municipio y están en otros lugares, pero yo creo que es importante ahí que seguramente el gobierno federal ya lo debe tener detectado y nos debe de apoyar en ese sentido. Nosotros esperamos el respaldo de la federación, del estado, para poder sacar adelante cualquier situación que se presente. Nicolás Salapa dijo que actualmente cuenta con 57 elementos de policía municipal, de los que la comunidad de Enurio tiene 12 elementos y en Urapicho trabajan 11 ya acreditados, con la particularidad de que funcionan como policías comunitarios, pero bajo su mando. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.